Al despertar abro mis ojos, miro el alma En oración le pido a Dios, bendiga mi alma Porque en mis años otro día que me envejece Las oraciones a mi espíritu embellece Pienso Moisés el portador de mandamiento Que nuestro Dios Dios nos dio entendimiento Me da vergüenza, he fallado uno de ellos En oración pido perdón, hoy me arrepiento Llega la noche y duermo con graf en mi mente De despertar y ver el sol del día siguiente Tengo la envidia de ver joven a la gente Esto es mi cuerpo y mi leje Deme a la muerte Si por las calles dimos la pide un anciano Haz lo que reía por la moneda en su mano Es mi persona envejecida por los años Gracias a Dios por tu bondad, un buen hermano Cuando mi cuerpo ya descanse en un sarcófago Y que mi alma se transforme en un animal Se habrán cerrado las ventanas de mi vida Quien me dirá, descansa en paz en mi vida Llega la noche y duermo con la fe en mi mente De despertar y ver el sol del día siguiente Tengo la envidia de ver joven a la gente Esto es mi cuerpo y mi vejez Deme a la muerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!